vamos a realizar un ejercicio sencillo que consiste pues en hacer una panorámica desde photoshop es bastante simple y no dura mucho tiempo no se sería el resultado que hemos obtenido con este ejercicio vale que está formada por diferentes fotografías vamos a hacerlo voy a cerrar y vamos a abrir estas 45 fotografías que he hecho pues un día de noche por tanto tendrán un poquito de grano y así aprovechamos también para intentar quitarlo ya están las cinco abiertas y ahora vamos a hacer la panorámica y a quitarle ese pequeño de ruido ese pequeño ruido no como sea archivo automatizar y escogemos la opción fotomerge ok primero le voy a decir que me añada los archivos abiertos y así los incursivos que tengo abiertos me los va a cargar también podría haberlos haberlos cargado directamente pues de uno en uno aquí aquí todos y luego existen diferentes formas de que haga esta composición esta esta unión de las fotografías no pues pues teniendo en cuenta pues diferentes opciones vamos a dejar la automática vale y luego bueno pues podemos probar si eso algún otro alguna de ellas o si no bueno pues lo podéis ir probando en casa vamos a marcar pues varias de estas opciones que tenemos aquí abajo primero por la opción de fusionar eliminación de posibles viñetas que tenga la imagen las viñetas esas pequeñas oscuridad que pueda ver digamos por los bordes corrección de distorsión geométrica pues para que también las las encaje pues perfectamente y bueno esta opción no la voy a dar y luego veremos qué es lo que hace exactamente esta esta opción ok le voy a decir y va a hacer bueno pues un documento nuevo en el cual va a ir colocando pues todas esas opciones que tenemos dicho está copiando todas las fotografías en un único documento cada una de ellas va a estar como ahora vemos en una capa diferente y va a hacer unas máscaras para encajar todas no vemos esta opción y vamos a capas aquí están las cinco imágenes las ha alineado y las ha puesto todas en fila no ahora es el problema pues bueno cargo al hecho al hacer las fotografías en fila 1 a 1 pues pasan cosas de este tipo no que aquí claro no no encajan no que podemos hacer para que encaje bueno voy a cerrar y voy a hacer otra vez lo mismo pero voy a marcar esa última opción que antes no he marcado cual era la que antes no he marcado esta última área de transparencia vale bueno vamos a añadir los archivos abiertos y ahora vale esto de relleno según el contenido es lo que el photoshop se va a inventar vale si se va a inventar imagen para rellenar esos trozos que antes hemos visto que quedaban transparentes vale ya las está juntando todas las ha alineado haciendo las máscaras y ya por último pues rellenar según el contenido es decir siempre se basa en los píxeles que hay alrededor y vale veis un poquito no toda esta zona de aquí fuera como se ha inventado no todo esto por supuesto que está basado en inteligencia artificial y queda bastante bien no voy a control de para quitar la selección y bueno ha hecho una panorámica bastante buena no si vemos toda esta zona hemos dicho que tiene pues ruido no pues bueno vamos a intentar quitarle ese ese pequeño ruido vale esta es la imagen que teníamos voy a duplicar capa superior y ahora le vamos a aplicar el filtro de reducir ruido pero lo vamos a hacer observando un poquito toda esta parte del cielo que veis que es la que tiene igual más más ruido no filtro ruido reducir ruido ahora vamos a ir pues viendo las opciones que tiene este vale nos vamos a fijar solo en la parte básica y no vamos a entrar en el avanzado con otro tipo de opciones como como puede ser la de hacer una reducción de ruido por canal vale nos quedamos en esta y a ver si aumentando un poquito más quiero ver bien esta zona de aquí vale veis así es como estaba y ahora con los parámetros que están dados así es como va a quedar veis un poquito como ha reducido un poquito todo ese ruido es verdad que veis que le está quitando un poquito de luminosidad y también le quita pues lógicamente un poquito de enfoque entonces para esta fotografía yo creo que una intensidad de 7 8 está bien así estaba y así es como va a quedar para ver cómo estaba y cómo va a quedar simplemente vamos aquí a la imagen hacemos clic con el ratón y ya te aparece así es como estaba suelto y así es como va a estar queremos que nos conserve los detalles pues bueno entre 50 60 suele ser una buena opción si subimos hay veces que ya me empieza a aparecer un poquito más de ruido no entonces bueno que tener un poco de cuidado incluyendo pues imagen a imagen no es algo fijo para todas las imágenes no en este caso lo voy a dejar así le voy a dar ok y ahora como lo tenemos en cada parte pues ocultamos ocultando la capa puedo ver cómo me ha mejorado un poquito todo ese ruido es verdad que se ha perdido un poquito de enfoque siempre estamos un poquito en este campo con esas dos opciones que si elimino ruido siempre se desenfoca algo y si enfoco demasiado puede que aparezca ruido en las imágenes no pues bueno pues habrá que llegar a un término medio de que es lo que queremos eso ha sido todo